Sacó Fénix, partido y vuelta, lindo ritmo, ataca Caiquet, pide Franco, viene, viene, gol, gol, Maurem Franco, gol, gol de Fénix, Maurem Franco, gran acción por punta derecha, corrió, el player Caiquet levantó el centro, no llegó a la anís y la pedía por el segundo poste, Maurem Franco, que se tiró empujando un pelotazo que infló las mallas, con gran vemencia, decreta los 19 minutos, Fénix, la apertura del score, Maurem Franco, goleador empedernido, Fénix 1, Villa Española 0, gran jugada, Franco con el gol. Franco que había sorprendido a Villa Española jugando más retrasado para armar el fútbol, llega al mejor estilo de número 9 que es para definir la clava en el ángulo, ganan los de Capurro 1 a 0. Gracias. 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 Gracias.